Se despistió, al lado mío cayó, dándole el sol en la cara Tanto estuve, hasta que la convencí, para hacer el amor en la playa Si no la tengo a mi lado me muero, sentimientos que se mezclan con fuego Aguantar la tentación de sentirte imposible porque eso no puedo Se lleva la toalla y se va para la playa, anda con cuatro amigas que siempre se pasan de la raya Veinticinco piquetes, ninguno lo ensaya, no se desmaya, no se prende la guacamaya La mami de moda, boca de ron, un poco de soda, a comerte toda Se envuelve y se incomoda, que te hace la joda, hablamos después de la boda Tú debajo de ese traje baño tienes algo y en tu mente tú sabes que es mío Yo solo quiero que tú bebas, que me toques, que me beses y que rompas el frío W el sobreviviente, W el récord Para mí seguida siendo la líder, estás demasiado rica Me encantas, me fascinas En el mundo Chiquilla Vuelvete loca con nota loca Y live music ¡Gracias por ver el video!